La pintura anidimensional quiere decir que está en todos lados, sin ningún lugar, que viene en realidad de un cuadro que tengo por detrás de la cámara, que se llama fruto anidimensional o la casa. Y esto quiere decir que es un fruto que aparece según quien esté delante y está manejado por entidades superiores a nosotros. Bueno, yo pinto desde el 78, empecé a pintar el primer cuadro, recibí 3, 4 años antes de esa fecha, compré lo que me indicó un poco el empleado, que eran unos pinceles, óleo, como mezclar, y ahí, cuando empecé a revisar con el óleo, me vinieron todos los secretos de la pintura a nivel de lo que es la frente nuestra, voces muy metálicas, cortantes, y los brazos, como se movían vertiginosamente. Y fíjense una cosa, es importante aclarar esto, como estoy remangado ahora, tengo que pintar remangado, por más fero que haga, yo no puedo pintar con las mangas hasta la muñeca, porque es como que algo entraba por los codos. Tengo que tenerlos libres, bien abrigados, emponchados. Famosa música de las naves, hay uno que hace, bueno, eso es muy característico de ellos, otro que hace como una mía, cu, 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 cu. Que eso es cuando ellos están asentados y están tomando muestras del terreno, porque utilizan muchos minerales. Después también hay unos sonidos como que de pasos de los hermanos, tanto de los altos como de los petisos. Bueno, hay una diversidad de sonidos en la música de las naves. No me puedo adueñar de las obras porque no son mías y por eso tampoco puedo venderlas. Por eso está la diferencia de un artista que realmente saca mucho de sí, que es importante porque hay valores muy, muy, muy trascendentales en un artista que plasman la pintura. No es mi caso, por eso que yo me considero un copiador y no soy el dueño de esto, que va a trascender mi persona. Bueno, el copiador mañana se va y la pintura va a trascender, que es lo más importante y no el intermediario. Los bocetos yo los veo y los copio y muchas veces los copio en blanco y negro porque aparecen en blanco y negro, a veces con los colores, va de violáceo, bueno, voy anotándose en negra de lo que fuera. Cuando son en blanco y negro, me voy a sentar en esta mesa que ven ustedes a la izquierda y después si vos lo van a enfocar, me siento, tengo el boceto en blanco y negro, ahí me aparece lo que sería la frente, a la altura de la frente nuestra, veo todos los cuadros ya pintados, lo único que tengo que hacer es copiar lo que ya está acá, en mi mente, acá, a la altura de la frente. Entonces es muy fácil, no tengo que estar elaborando nada, por eso es que pinto, he llegado a pintar 5 cuadros por día. Los cuadros son de la humanidad, por decirlo así. En principio a mí no me pertenecen ni ahí, lo único que puedo hacer en algún momento que lo hago es regalar nada más, si estos cuadros van a trascender a mi persona y van a estar en algún momento para que los vean todos. Hay seres dimensionales, la pregunta que si son extraterrestres, sí hay extraterrestres, hay seres dimensionales, hay seres interterrenos también. ¿Por qué qué pasa? En los cuadros hay distintos gestores de los cuadros. Bueno, hay una diversidad de estados que se proyectan también en los cuadros, pero en realidad sí, son los hermanos que se los conocen como los confederados los que promueven un poco el tema de los cuadros. En lo que se dice confederados quiere decir aquellos que están dentro del orden que se los conoce como luz, o aquellos que están ordenados en un plan sin hablar de religiones divinas, de Dios, o como se le quiera llamar a entidades superiores. Los no confederados son los que están fuera del plan, que son más científicos, se llaman científicos sin alma, ¿no? Porque el científico no sea... O sea, hay seres de otros planetas que le interesan al humano como un espécimen, nada más. Vienen, los estudian en sus partes más degradadas, otros solamente es como que los tamizan, pero no quieren tener contacto con el humano. Estos hermanos mayores que son los confederados, o seres de luz, se lo dice, son los que un poco promueven el plan, que hay un plan hacia el humano, se llama Plan Pétalo Formal. No va a faltar mucho tiempo porque se va a convivir con vecinos planetarios, vecinos cósmicos. Los no confederados son los que trabajan con ganados, con animales, con seres humanos también, en algunos casos que los obligan a tener, tanto si es una ser extraterrestre femenina o un ser extraterrestre masculino, los obligan a tener, o sacarle semen o ciertas relaciones sexuales, o los estudian la sangre, o le ponen como un ping. Por eso también a mí me marcaron en un momento dado, que explicara ciertas cosas de los cuadros y otras no, porque yo no puedo condicionar lo que recibí, porque condicionaría a las personas a sentir lo mismo que a mí me dijeron. Lo importante es lo que siente la persona con la obra en sí misma, sin el intermediario. Se habla acá en la Tierra de que se están contactando con el humano más de 24 tipos de humanidades distintas. Hay algunas que son, que eso vale también poco capaz de decirlo, porque estamos acostumbados, bueno, al prototipo del humano, dos ojos de una manera o de otra. En realidad, los seres mucho más evolucionados son casi energéticos, y que en esto que nombré en un principio el plan pétalo formal, hay seres que son hasta gelatinosos, que uno diría, si vio una película de terror, dice, pero pucha, esto es algo que yo le rajaría, y no. No, hay seres cerebrales para el plan, que muchas veces no tienen casi cuerpo, y son los mucho más superiores que estos seres que estamos conviviendo, o aquellos que se muestran a través ya sea de contactos con humanos, ya sea por los platos voladores, ya sea por otras situaciones. Pero hay un conglomerado de humanidades trabajando en pos de que la Tierra cumpla con el ciclo que se debe cumplir. Gracias a ustedes, y un abrazo muy grande, muy lindo lo que están haciendo, y vamos, recibanse en todos, porque así vamos hasta todos de 10. y vamos, recibanse en todos, porque así vamos. ¡Gracias!